...porque odiaba al grupo Bromley. Inventé un baile que permitía empujarles por todo el 100 Club. Solía lanzarme saltando hacia los lados. Así como... ...poin, poin, poin... ...aterrizabas encima de ellos y los tirabas al suelo. Sí, me llamo Nick Kent. Soy un conocido periodista del New Music Express. Sid, como le llamaban, y a quien había visto antes... ...no le conocía personalmente, pero estaba claro... ...que estaba bajo la influencia de algún tipo de anfetamina... ...o estimulante de la producción de adrenalina. Sigvisius buscaba pelea. ¡Joder, cuidado, tío! ¡Si no te rajo de arriba abajo! Me pegó en la cabeza con una cadena. No tuvieron que darme puntos. Subí las escaleras en un estado de... ...en un baño de sangre y de confusión. Admiro sinceramente su actitud. Me parecía muy valiente. Justo antes de que tuviera lugar este ataque... ...John Rotten discutía con Sid. Supongo que John y Johnny, como se le conoce, estaba atendiéndome una trampa. Todo esto es verdad. Sid sacó el nombre de la pelea. John Rotten le bautizó Vicious por esa pelea. Dijo cayéndose contra la puerta. Sid Vicious recibió ese nombre por mi hámster... ...que le mordió un día que intentaba ser cariñoso con él. Se llamaba Sid. Le gustaba mucho. Tu Sid era violento. El grupo estaba haciendo una actuación secreta... ...en The Screen on the Green, en Islington. Fui con un agente de A.I.R. y con el presidente. Llamamos a la puerta, abrieron y dijeron, largaos. No nos dejamos disuadir, así que llamamos y dijimos... ...nos han invitado. Salió una cabeza y dijo, largaos. Fagos. Eran especialmente feos. Había una pequeña pelea, poca cosa. Sé de músicos que se defienden si la pelea pasa al escenario... ...pero no que suelten sus instrumentos... ...se metan en una riña y la extiendan... ...y olviden la música. Eso me pareció demasiado. Volví dos o tres veces después de aquello... ...para asegurarme de que eran tan malos como parecieron. ¿A qué viene esa lengua infame? ¿Lengua infame? Yo solo hablo la puta lengua inglesa. Si eso la resulta infame... ...mala suerte. Básicamente la actitud de los pistols con la prensa... ...que os den, ya sabes, que os den por el culo. Algo fantástico. Era el antídoto perfecto para el 99% restante... ...de los grupos de rock... ...que le lamían el culo a la prensa. Y a ellos les funcionaba. Sí. La mayoría de los periodistas son masoquistas. Son unos imbéciles. No aceptes el antiguo orden. Deshártelo. Llevamos más de cinco años esperando que pase algo así. Y ya ha pasado. Tenía que pasar. Era lo único posible. Era lo único que no salía de la industria. Salía de los propios chavales. Salía de los propios chavales. Yo soy un anticoaster. Yo soy un anticoaster. El culto le encabezan un nuevo culto adolescente... ...que va camino de ser tan importante... ...como los mods y los rockers en los 60. El culto se llama punk. La música punk rock. Es un rock básico, crudo, escandaloso y grosero... ...como su revista de fans, Snifando Pegamento. Nuestra música es sincera. Es lo más sincero de los últimos 15 años. No hay nada mejor. Cada vez es más difícil encontrar dónde tocar... ...gracias a la reputación de alborotadores de los fans. Los pistols han tenido que alquilar un club de destape... ...para que se les oiga. Ningún otro local los aceptaba. Los ex pistols me parecen muy creíbles. Está todo relacionado con la violencia de la mente... ...no del cuerpo. Malcom empezó a ponerse serio... ...y llamó a un abogado, a un tal Fisher. Ese terrible abogado cuyo nombre me niego a dar. Había una especie de subasta entre Polidor y Amy. Hicimos un contrato que daba a los pistols... ...control absoluto sobre el proceso creativo. Malcom decidió firmar con Amy. Entré en I.R. y dije... ...¿quiénes son estos locos? Dijeron, los ex pistols. Los hemos contratado. Son fantásticos. Después lo primero que hice por ellos... ...fue llamar al programa Today. Respondieron diciendo... ...sí, nos gustaría tener a los ex pistols. ¿Está bien? Yo dije, seguro que está bien. Nos metieron en un cuarto verde con nevera. Y recuerdo tomar cuatro botellas de Blue Nun. Me lo estaba pasando de puta madre. Para cuando salí estaba completamente ciego. Eso es todo lo que recuerdo. Son pugs. La nueva locura, según dicen. Son héroes. No son los aseaditos Rolling Stones. Están tan borrachos como yo. Son un grupo llamado Sex Pistols. Según dicen, el grupo ha recibido 40.000 libras de una discográfica. Veamos, ¿eso no contradice su visión antimaterialista de la vida? No, cuanto más mejor. ¿De veras? Sí. Cuéntame más. Lo hemos gastado, ¿no? Sí, es así. Sí, ha desaparecido. Nadie lo oyó, porque él también estaba borracho y no escuchaba. Cuando preguntó qué hicimos con él, dije... ...lo gastamos. Cuéntame más. Lo hemos gastado, ¿no? Sí, ha desaparecido, ¿verdad? Sí. ¿De veras? Oh, Dios mío. Me gustaría saber una cosa más. Beethoven, Mozart, Bach y Brahms han muerto. Sí, son nuestros héroes. ¿Sí? ¿Qué me decías? Oh, son maravillosos. ¿Lo son? Sí, nos ponen. Pero están muertos. Supongamos que sí ponen a otra gente. Pues mierda, que les den. A Rotten se les escapó mierda. ¿Cómo dice? Nada, una palabrota. Siguiente pregunta. No, no, ¿cuál era la palabrota? Mierda. ¿De veras? Cieros, qué miedo me das. Estamos impresionados. ¿Y vosotras? Este viejo es como tu padre o como tu abuelo. ¿Estás preocupada o pasándotelo bien? Pasándolo bien. Sí, eso me parecía. Quería conocerle. ¿De veras? Sí. Siuxi estaba haciéndose la tímida. Y él dijo, nos vemos luego. ¿Qué? ¿Nos vemos luego? Cerdo cabrón. Viejo verde. Steve comprendía perfectamente que hablaba con un borracho. Como con un borracho de pub. Simplemente le superó. Sigue, tienes cinco segundos para decir algo escandaloso. Cabrón. Solo recuerdo a un capullo que empezó a provocarnos. Venga, otra vez. Capullo. Qué chico más listo. Eres un capullo. Ya vale por hoy. El otro rockero, Eamon, del que no diré nada más, vuelve mañana. Nos vemos. A vosotros espero que nunca. Bien, buenas noches. McLaren estaba allí. Estaba acojonado. Se cagaba. Estaba blanco. Decía, larguémonos de aquí. La idea de invitarnos había sido suya. Era la comedia perfecta. Era Arthur Aske. Una palabra de cuatro letras lo hizo todo. Me encantó. Fue la hostia. Fue como, por fin lo he conseguido, que empiece el circo. El comité ha decidido que por el bien del público de Derby, los ex-pistols no actúen aquí hoy. Pero estamos de acuerdo en que los otros tres grupos contratados actúen. Durante los últimos 12 meses, el punk se ha convertido en un grito de guerra. Para mucha gente, es una amenaza mayor que el comunismo o la superinflación. Y genera más alboroto popular que cualquiera de ellos. Esperamos que mediante esta protesta, Gales sepa y que la gente de este pueblo sepa que protestamos. Y que esta cosa esté en Caerfil y no es por nuestra culpa. Como el ayuntamiento no prohibió el concierto, intentaron detenerlo ustedes mismos. No quisimos detenerlo. Íbamos con un mensaje positivo. Hemos hecho todo lo humanamente posible por prohibir esta cosa. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? Porque me reconozco como cristiano. Si uno de los míos estuviera dentro, le sacaría rastras. Ellos están ahí helándose. Nosotros estamos bien. Durante la gira Anarquí, nos persiguieron por todo el país. Así que teníamos que ir y mostrarnos dispuestos a tocar para que nos pagaran, aunque seguro que no nos dejarían tocar. Tampoco se podrán ver conciertos de punk en Newcastle. La decisión se tomó cuando descubrimos que lo verían niños. Un adulto puede ir a ver un striptease o una película porno. Nos prohibían tocar en todas partes. Y ya no se trataba de que tocáramos. Había una controversia sobre si vomitábamos en el escenario y escupíamos. Recuerdo cruzar los peninos, seguido por una flota de reporteros. Paramos a tomar un café y un sándwich y oíamos lo que decían esos reporteros. Uno le decía a otro, ¿tienes algo? Y el otro decía, tengo dos joder y un mierda de Johnny Rotten. Tenemos a Bernard Brue, Partridge, en Londres. Estos grupos mejorarían con una muerte súbita. Los peores son los ex-pistols. Son la antítesis de la humanidad. Y el mundo sería un sitio mejor si ellos no existieran. El día que Johnny Rotten repase las canciones que ha escrito, se muere, seguro. La gente sentía que era algo que iba a cuesta abajo, que era un monstruo. Y que acabaría por provocar problemas de imagen para la industria discográfica. Entonces alguien de Emmy decidió que ya no quería tenerlos fichados. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Esta es sobre Emmy! Son discográficas grandes y potentes que quieren que todo sea falso y fácilmente manipulable. Y eso no se puede tener con gente como nosotros. Las cosas no son así. Nos dijeron que no podían seguir promocionándolos. Y que se fueran. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estaba montando mi propio grupo, The Flowers of Romance, cuando Rotten me dijo que me uniera. Se montó un follón y Malcolm dijo que era un secreto, que fuera tal pub a tal hora y esas cosas. Pensé que me iban a dar una paliza por no haber ido a una de las fiestas de Rotten o algo así. Le molestan esa clase de cosas. Y fui y me dijo, ¿quieres tocar el bajo en los pistos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Dere, mi colega. Éramos muy colegas. Se reía de todo. Eso era genial. Y se llamaba John. Hacíamos muchas locuras juntos Tocábamos en la calle por dinero Yo con un violín Y Sid con una pandereta o con una guitarra rota Tocando canciones de Alice Cooper I Love the Dead sobre todo Era la que nos daba más pasta Callaos por favor Ven, coge el dinero y largaos El mejor momento del grupo Fue cuando Sid se acababa de unir Decidido a aprender a tocar Y a formar parte del grupo Sid tenía muy buena pinta Desde luego que sí Solía reírse de Rotten Solo me aprovechaba del hecho de que soy guapo Tengo un buen tipo y gusto a las chicas ¿Qué coño quieren? ¿A un ángel con pantalones acampanados y anorak? Si eso es lo que quieren Ese no soy yo Estaba en una hacienda en compañía de Johnny Rotten Sid Vicious y otros Sex Pistols variados Hola señor Nima Lo último que supieron fue que un burro lo había acorralado Cuando Emi echó a los Sex Pistols A y Emi los contrató Y organizó una firma de contrato frente al palacio de Buckingham Malcolm era sincero en una cosa Siempre dijo que no tenía ningún control sobre nosotros Y una buena pelea en la limusina antes de una firma No era algo raro Fue una buena pelea Eres un capullo Tú más, no, tú más Tú más, no, tú Etcétera, etcétera Solo había un capullo al que quisiera pegar Y era Malcolm Se abrió la puerta y teníamos que firmar A pesar de haber sido despedidos Los Sex Pistols no estaban sufriendo Estaban firmando un contrato Que podía darles mucho dinero Y ya tenían una canción para A y Emi En honor del jubileo de la reina El padre de Sid era guardia Imaginaoslo Sid firmando un contrato Mientras su viejo hacía guardia al otro lado de la verja Era genial Se le encuentran Tras esta feliz firma Todos se reunieron en A y Emi para celebrarlo Parece que los Pistols se pasaron celebrando Haciendo honor a su imagen de imbéciles ¿Qué tal? Claro Cuando llegamos a A y Emi También se montó un lío No lo recuerdo bien Pero las secretarias estaban aterrorizadas Sid sangraba Le sangraba el pie Yo tenía el ojo morado Malcolm iba de un lado para otro Steve ligaba con todas Subimos al coche y fuimos al estudio Estábamos grabando God Save the Queen Había un colegio cerca Y todos los críos salieron para vernos Llamaron a la policía Fue un día de locos Cuando nos despertamos Malcolm dijo A y Emi os ha despedido Los Sex Pistols Antisistema Llamaron a la prensa del sistema Para protestar por lo ocurrido Es como si fuéramos la plaga Entrar y salir de una discográfica Y que te den dinero para que no vuelvas ¿Qué debemos pensar? ¿Tenéis dinero? Sí, nos dieron el cheque anoche Dice bastante de dónde tienen la cabeza En ninguna parte No éramos unos buenos chicos Como creían No somos unos chicos buenos Éramos unos cabronazos Y aún lo somos Los contrató Virgin Y Johnny Rotten Pudo grabar su canción Para la reina God Save the Queen No escribes God Save the Queen Porque odies a los ingleses La escribes porque los quieres Y estás harto de que los maltraten God Save the Queen For fascist regime It made you a moron Potential hate for God Save the Queen She ain't no human being There is no future In England's dreamin' It's all It's all It's all I want you want it It's all It's all I want you need There is no future There is no future No future No future for you God Save the Queen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No cantaba algo escandaloso, no decía, vamos a matarla, a tirárnosla, señalaba la realidad. ¡No benefits, novideo del aire! ¡No benefits, no teeth fact, no suffering, o Jeśli uno se trata, ¡no plaisir acepta! ofendió a todo el mundo nos habrían colgado en la puerta de los traidores y lo habría aplaudido la población entera del país insuperable, digno de la National Gallery esta semana llueve plata en The Sun God Save the Queen era el himno nacional alternativo lo que le ofrecíamos a Inglaterra era un punto de apoyo éramos el eje alrededor del cual giraban vete, te odio vete, te odio vete lejos que mejor sitio para celebrar la canción que junto al Támesis y tocar God Save the Queen y Anarchy in the UK frente al Parlamento el día del jubileo él solo quería largarme del país y no había forma de hacerlo ¿nunca te sientes atrapado? todo esto es obsceno todo esto son gilipolleces, ¿no? pues estoy harto de ellas tengo frío voy abajo me encantaba recibía 20 libras a la semana y creía que todo era fantástico no quería tratar con la parte empresarial ni me lo planteaba era amigo de McLaren antes de lo de la banda me fiaba de él no quería 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 Estamos aquí porque son los X-Pistols. Si no fueran ellos, no habría ningún interés por esto. Richard Branson parece Merlín el mago. Le declaramos la guerra a Inglaterra sin intención de hacerlo. El último disco de los X-Pistols está hoy en el número uno. Pero las autoridades de Radiodifusión nos han avisado de que en estos momentos este disco puede ofender a muchos oyentes y nos han pedido encarecidamente que no lo emitamos. God Save the Queen nunca fue número uno. No hubo número uno esa semana. Fuera lo que fuese lo que hicimos, metió el dedo en la llaga. Lo metió de pleno. Era la hostia. Aún tenía que colarme en el metro. No tenía para pagarme un taxi. Y al manager eso le daba igual. A partir de ese momento, caminar por las calles de Londres solo fue... imposible. Me atacaban en cuanto me veían. Te sentías acorralado como un hombre lobo. Con un temor constante por tu vida. De verdad. Me rajaron esta pierna con un machete. El machete se me clavó en la rótula. Y no pudieron sacarlo, así que tuve que irme con él. Me clavaron un estilete en la muñeca. Tuve suerte de que no me sacaran un ojo, porque me metieron una botella por aquí. Fui al hospital y lo primero que hicieron fue llamar a la policía. Me detuvieron como sospechoso de provocar una rayerta. Llegaba la llamada del editor que decía... Malcolm, publicaremos lo que sea, porque tú vendes más periódicos que nosotros el día del armisticio. Son las 7 en punto, miércoles. El 17 de agosto. Elvis Presley, el que fue el rey del rock, ha fallecido repentinamente a la edad de 42 años. El rey del rock murió ayer. Le encontraron boca abajo, en el baño. Muchas veces se ha dicho que consumía drogas. Cuando decía... No tenemos conciertos en el Reino Unido. Podríamos haber tocado en el extranjero, ¿verdad, Julian? ¿Quién? ¿Quién coño necesita el Reino Unido? Es una puta mierda. Hoy tengo demasión.